Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Cierras de instituciones educativas del departamento de Itapúa ante la falta de alumnos. Esos son datos que le había facilitado al corresponsal de datos anteriores, ya que son datos estadísticos que tenemos en la dirección departamental y que seguimos trabajando para poder optimizar los recursos, los talentos humanos que tenemos en la institución educativa, donde cuentan con una cantidad mínima de estudiantes matriculados. El año pasado serían justamente 20 de las instituciones que hicieron. Estamos en esas tesituras, sí señor. 20 que hemos trabajado con la comunidad educativa, donde ya prácticamente teníamos de 1, 2, 3, 5, hasta 10 alumnos en algún lugar. Y que los padres, que eran también un poco la cantidad que participaron en las reuniones, por esa cantidad de alumnos que hay ahí, entonces decidieron enviar a otras instituciones cercanas a su domicilio para poder optimizar el recurso y enviar a instituciones donde centralizamos a todos los docentes con los niños, de ser posible, para que ellos puedan continuar escolarizándose y de esa manera garantizar su estudio. Este año no tenemos todavía ninguna institución cerrada. Sí estamos realizando trámites de optimización de recursos donde se cierran secciones, secciones de aulas para poder justamente combinar grados en donde hay docentes con una cantidad mínima de 4, 7 u 8 alumnos. Porque en la zona rural, como mínimo para poder permanecer una sección abierta, tiene que tener 10 alumnos en la zona rural. En la zona urbana, 15 alumnos por sección para que pueda permanecer docente atendiendo a esa cantidad de alumnos. La problemática principal justamente serían las zonas rurales. Las zonas rurales y las zonas suburbanas en algunos casos, donde ya cuentan las instituciones educativas cercanas, por ejemplo, brindan servicios para todos los niveles de escolar básica, inicial, media, técnica, y que posteriormente ya les facilita, posteriormente al alumno, llegar a la universidad, por ejemplo. Eso es lo que ahora mismo los padres de familia miran, observan criteriosamente para poder enviar y seleccionar la institución en donde enviarle a sus hijos. El cierre se produce como consecuencia de la migración de las familias, además de otros factores que afectan principalmente a las zonas rurales.